El momento histórico que nosotros enfrentamos es uno que ha colocado en nuevas generaciones la oportunidad de construir un Puerto Rico distinto. Nosotros heredamos las decisiones que tomaron nuestros abuelos, los que tomaron nuestros papás. Pero en este momento, la oportunidad de que una nueva generación se levante en sus pies y reclame que es su turno y le imprima su propia identidad a lo que puede ser una patria nueva, eso para mí es suficiente inspiración para seguir adelante. Hoy, mañana y siempre. CC por Antarctica Films Argentina